Dios les bendiga a todos en esta hermosa hora de la mañana estamos acá con la iglesia Buenas Nuevas estamos acá en un evento misionero aquí están las siervas trabajando duro haciendo purpusas, pasteles, nohégados hay nohégados están bien deliciosas, también ricas también van animen a este hombre, vengan a comer ricos, ricos, así que también desayuno típico un desayuno típico lleva huevos entonces tienes que ponerle más plata no, no, el aguacate ok el aguacate te veo o no? no se mira bien, mejor por la que ¿sabes que la hermana? lo voy a dejar aquí que lo vean así pensé que era del otro plástico ese es el desayuno y el costo ¿cuál es el aguacate? 12 dólares 12 dólares el desayuno ok 12 dólares con tortilla dice miren acá está el desayuno típico falta el aguacate dice si, si, ahí se le va a necesitar la armada los que se están conectando si, si, allá se le va a necesitar la armada los que se están conectando ajá en la página de la empresa con la pequeña si, si, allá así que tienen yarcel ese platillo lo tienen que poner por acá miren el platillo que van a montar demuestra sí, claro pero pues está el aguacate ok así de que andan trayendo el aguacate faltan las tortillas de ahí ciervo y faltan el aguacate en el desayuno típico ahí está, así de que miren aquí está el Yarsel venta de todo, yo creo que acá lo que están haciendo es dicen que, no sé, creo que en algunas cosas van a estar solamente lo que sea la voluntad de las personas que vengan donación para las misiones solamente la comida, creo que dicen que van a estar vendiendo los precios de ahí todo lo que está acá, donaciones algunas cosas tienen precios ok, miren, zapatillos bien bonitos de colores miren, precio to go, precio barato cuatro y tres, cuatro y tres miren, zapatillos baratos zapatillos baratos, cuatro dolaritos solamente cuatro y tres miren, las chancletas, veinticinco centavos las vaqueras valen dos dólares y ahí están, aquí están todos trabajando para la obra de Dios de pollo y acá pues, están todos unos están trabajando en buquiza otros en desayuno típico y allá tienen también los pasteles aún todavía no han empezado a hacerlos pero pronto los harán hacer porque los pedidos los han hecho para más tarde así de que aquí están, miren aquí están los zapatos tres dólares, cinco dólares veinticinco centavos acá miren, el reloj un dólar me necesito a alguien los tamales oh, parece que hay tamales chapines también, dicen miren, acá está todo esto tienen este coso también acá para 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 los carros para las trocas aquí está la cama oh, la cama ya está vendida ya se vendió tienen algo para jalar acá también los los carros esa pieza que está ahí es para jalar los autos las sillas aquí están también y los encontramos aquí en la 246 Arch Avenida Waynesboro, Virginia 22, 980 lo encontramos a la par o la locación del Crowder miren, ahí está el Crowder y aquí está la locación locación así es que así están aquí todos los hermanos y hermanas todos haciendo ayudando en todo lo que se puede este es un evento para misiones que son tal vez algunas veces como dicen que uno no puede ir a algunos lugares pero con la ayuda de todos si se puede llegar a muy lejos con el dinero ayudando a las misiones no, no, no no los he visto miren como dicen en la camisa dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura Marcos 16, 15 vamos a ponerle acá vamos a ver las esposas con dos planchas vamos a pasarle así ajá que Marcela tiene más esposas ok te mando un o sea ahorita la va a mirar está prendido ah igual voy a necesitar este pacharon para darle vuelta a esta tiene que ver la lista para ver más y tiene un plátano y tiene un plátano aquí están los muertos ah y aquí está la miel ahí está la miel con canela dulce son 24 dólares 24 lleva dos órdenes cada dos si hay no me dijeron que eran dos órdenes como está aquí aquí bendecido saluda con todo al cien por ciento estamos contentos por la ayuda de todos los hermanos que están aquí trabajando para la obra del señor para las misiones y les invitamos a todos los que 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 los vean que vengan tenemos varias sabores todo tipo de comida y vengan a disfrutar con nosotros ok ya escucharon aquí al pastor acá hay con cruzas de tapas y si la gente quiere solo se calienta en el microondas si aquí están los plátanos fritos aquí tienen bastante y así ahí está el ejemplo el ejemplo que así va solo faltan las tortillas pero así va así de que gracias a todos los que se han conectado y pues en un evento misionero para la ayuda de todos los que salen a las misiones ok así de que los dejamos los invitamos que si pueden venir a comprar su desayuno y hacer almuerzo bienvenido el precio son 12 12 dólares por 4 pupusas y si las pudieron ver están grandes y también los platos el plato típico de desayuno también vale 12 dólares así de que ahí está me entiende pueden ver pueden ver a todos los siervos aquí trabajando con armonía con amor para todos aquí van a ver los desayunos ahora sí ya le pusieron un plástico ahora sí los desayunos típicos 12 dólares falta la tortilla ahí nada más ahí está gracias a todos los que se conectaron los dejamos y pues gracias por venir todos tamales están tamales ahí también miren se me había olvidado los tamales ya voy a ir tamales a 3 dólares cada tamal aquí están los tamales miren tamales de Guatemala tamales miren tan grandes miren tamales chapines tamales ricos deliciosos el premio del tamal sí a cuánto va a dar 3 dólares aquí está miren a 3 dólares por cuántos tamales no cada uno creo yo a 3 dólares el tamal a 6 dólares dos tamales vamos a hacer el brother por no me sé ahí ahí está así es pastor hermano es la caña de la iglesia bueno vamos acérquese acérquese que se acaban se acaban las pupusas hay que estar chequeando hay que estar chequeando las lumbres hay que estar chequeando las lumbres hay que estar chequeando el gas está muy poco ya que se ya se va a terminar ya se va a acabar hay que ya fue oh gracias si sé que queremos ayudar a las a las misiones a los misioneros que están en áfrica tienen algunos proyectos y queremos ayudarles entonces están levantando escuelas y tenemos tenemos una cama usted que necesita una cama ya está vendida ok ya está vendida también ah tenemos silla para que mire a 5 dólares las sillas puede llevarse una son varias sillas para que bien cómodas tenemos también este como para llevar carros para nuestros países nada más lo pega a su carro lo puede puede llevar cualquier carro también tenemos este para pegarle es una una es de una troca este una otra es una otra es una otra es una Así que muchas gracias a todos los que se conectaron ahí Dios les bendiga, los esperamos Si pueden venir, bienvenidos Recuerden que este es para misiones Es una ayuda que con la fuerza de todos se puede Así que bendiciones y que Dios les bendiga Y hasta pronto